hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí en la pantalla de carga de overwatch pero gente es simplemente porque quiero mi experiencia he hecho ya seis meses jugando overwatch sabéis que vengo de jugar valoran y es una mecánica diferente muy diferente de valoran a overwatch y bueno gente quería comentaros mi experiencia este va a ser un vídeo así cortito pues gente mi experiencia con los tanques con los daño y color de apoyo a ver considero que todos son importantes lo habré puesto en el título vale pero quiero quiero saber también vuestra opinión yo considero que todos son importantes todos los héroes en su defecto son importantes en el equipo pero creo que también mi experiencia jugando los tanques de hecho son los que más vida tienen y creo que son los que realmente bueno protegen a todo el equipo incluso creo que más que los support sabéis creo que los tanques superan más a incluso a los support porque si nos quedamos sin un tanque en el equipo gente la tenemos cruda yo a mi parecer sí por eso muchas veces también cojo a tanques porque me gusta si me habéis visto mis partidas voy muy para adelante proteger a mi equipo y siempre me pongo en primera fila hay algunas veces que tengo que aprender gente a tirar para atrás pero creo que es así es los tanques son lo primordial después sinceramente creo que son los de apoyo esto va a ser un ranking vale gente un tier list creo que todos los de apoyo son importantes porque podemos salvar y hay algunos algunos por ejemplo está con mercy la combinación de mercy con un tanque o incluso con un daño que su rayo potenciador gente hace muchísimo daño más bueno potencia potencial que al que le da el rayo así que creo que mi segundo tier list están los de apoyo por lo general todos y aquí de daño gente son los que están en el medio pero son a la vez los que matan también aunque también he de decir una cosa aunque no maten los de daño son muy molestos muy molestos por ejemplo si un reynhard vale está protegiendo con su escudo vamos está protegiendo no puede luchar digamos está protegiendo al equipo a la carga lo que sea son los de daño lo que se encargan y los de support de también curar a sus aliados y protegerlos también y eso estos no lo harían si un tanque no lo hace así que yo creo gente que me tier list están los tanques están los de apoyo y último aunque a mí me gusta muchísimo los de daño creo que los de daño están en medio están para proteger tanto los de apoyo como los de tanque pero si muere un daño no me gusta muchísimo creo que podemos contrarrestarlo por ejemplo con una lista del tanque es de orisa y va y protege así que yo creo que ese es mi tier list de cómo van y ahora os digo una cosa y creo que están sobrevalorados algunos por ejemplo los de apoyo los de apoyo aquí gente creo que el más débil y que he jugado también porque he jugado ya hasta con brigitte ahora mismo vale gente y con live wither creo que el que está un poco débil en comparación con todos los de apoyo es live wither a pesar que le hicieron el buff creo que le queda muchísimo no yo yo no lo utilizaría porque sabéis que mi main es moira lo sabéis main moira curando y dañando lo sé sé que soy una moira pero yo soy de las que curan también vale y gente veo que live wither está pero muy flojito muy flojito los demás creo que están muy nivelados ahora incluso el escudo de brigitte que se lo cambiaron se lo buffearon está incluso muchísimo mejor más que este y el árbol su ulti creo que molesta más que otra cosa pero bueno sí que sí que cura cura muy poco este este y daña el daño a mi parecer no sé si es que no sé todavía llevarlo pero muy poco también y ahora de daño gente aquí tenemos un problema lo considero todos muy buenos todos por ejemplo el handsong lo considero yo muy bueno pero manejarlo yo ahora mismo creo que es el único de daño que estaría entre hanso y widow maker disculpadme pero no porque los vea no no son creo que son de los más complejos los demás puntería y creo que son son también de los más fuertes gente porque una widow maker te da bien y bueno te deja caos al instante así que gente aquí está muy difícil creo que para mí para mí en estos momentos creo que la tengo así un poco bastión y mira que yo empecé con bastión y bastión para mí me gusta bastante vale a la hora de dañar aunque creo que también la hace un poco ahí pero bueno y tres ser hace te vuelve loco por eso no la he puesto también en este porque sombra y tres ser te vuelven loco las dos a la hora de jugar la partida creo que por eso bastión lo considero más vulnerable vulnerable que no el peor por eso y de mejor es que de mejor creo que están muy equilibrados gente muy equilibrado todos los de daño así que creo que por eso bastión cuando se transforma en el tanque creo que es el un poquito más vulnerable de todo el equipo bueno de todo el equipo de daño a ver y tanque gente yo no sé por qué pero yo creo que está un poquito sobrevalorado el weekend ball también os digo una cosa tenéis que saber usarlo si no yo por ahora yo no sé usarla vale no no sé coger el hámster no es súper difícil creo que es de los complejos pero excepto más por molestar creo que no no hace así mucho vale pero también os digo son seis meses de de jugar y creo que también lo he tocado muy poco y también creo que zaria depende zaria depende también los mapas creo que estos dos pero creo que por un poquito un poquito porque molesta más que otra cosa la bola la bola la bola la pondría como él creo que el más vulnerable el más digamos un poquito más débil vale porque cuando estás rodando ahí es un blanco fácil aunque te estés moviendo esa es mi opinión quiero también escuchar las vuestras vale pero siempre con respeto gente y creo que ese es mi terrible creo que los demás están bastante bien así que creo que me gustaría que me dijerais también vuestra opinión yo a mí considero que el mejor rol el principal son los tanques son los que llevan al equipo para adelante después los de apoyo curándolos y por último aunque tengan que hacer más kills y más entre comillas entre comillas el más kills vale creo que son si se pierde por un momento un daño no va a pasar tanto vale más que un tanque que un support vale los support los de apoyo de gente tienen que preocuparse de estar vivos precisamente creo que es porque también por eso va mucha gente hacia ellos porque pueden curar a los aliados y van son prácticamente creo que buscan a caer a los de apoyo primero pero para eso estamos el tanque ya estamos los de daño así que gente esa es mi opinión aunque yo considero que todos son no considero no es que son todo importante en el equipo es que no te puedes decir cualquier personaje quiero que overwatch es el nivel de personajes más equilibrados entre todos por lo menos hasta el día de hoy así que gente dicho esto vamos a dejar el vídeo yo la verdad es que esa era mi opinión quería dejarla y me gustaría en comentarios que me pusierais vosotros vuestras opiniones estoy estoy gente con los comentarios vale el que pasa es que he tenido una semana un poquito complicada en el trabajo y por eso no he podido resolver voy un poquito lento a la hora de contestar los comentarios pero muchísimas gracias a todos sí que los leo pero es que no puedo comentar porque los tengo que comentar en el ordenador vale gente no puedo comentarlos en el móvil porque si no se me pierdo algún comentario por eso no he podido no he podido contestarlo antes y voy un pelín más lento pero de verdad muchísimas gracias por los comentarios ya de antelación y muchísimas gracias por el apoyo en general es que de verdad gente estamos a punto de llegar a los 600 aquí y sois sois la caña gente así que me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo déjame tu like y déjame tu opinión y así que si me despido de vosotros con un chao chao chau